¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro jueves de Sin Prisioneros, recordad que en esta sección sois vosotros los que me proponéis los ataques, simplemente me tenéis que dejar en Twitter con el hashtag Sin Prisioneros, el ejército, las tropas, lechizos, en fin, todo lo que queráis que yo haga y yo pues elijo el más gracioso y ese es el ataque que finalmente hago, ¿vale? Entonces, bueno, pues el enlace a mi Twitter, ya lo sabéis, es albar845, está en la descripción, con lo cual, bueno, para el que no lo sepa, pues ahí me puede seguir. Entonces, para esta semana, ¿qué tengo preparado? Bueno, pues es una cosa un poco extraña, ¿vale? Que me lo había dicho aquí nuestro amigo Billy Rex, que dice que consigue llevar un bárbaro al centro de la aldea y que sobreviva al menos cinco misisipis, ejército y hechizos a mi elección. Es decir, tengo que construirme un bárbaro y luego las tropas de protección, las que yo quiera, y tengo que meterlo en el centro de una aldea y empezar a decir un misisipi, dos misisipis, tres misisipis, cuatro misisipis, cinco misisipis. Eso es el objetivo. Y después ya el bárbaro puede morir tranquilamente, puede descansar en paz. Bien, ni que decir tiene que es una cosa un poco compleja, ¿no? Porque estoy en 3600, casi 3700 copas y no es fácil encontrar aldeas facilonas. Es decir, todas las aldeas que me salen son al máximo, héroes suelen ser héroes 40, y yo, pues a una aldea de esas, tengo que hacer el chorras y meter un bárbaro en el centro. Entonces, ¿qué ejército me he construido para esta misión? Bueno, pues es un ejército un tanto extraño, ¿vale? Pero yo creo que es el mejor que podría hacer para esto. Y os cuento de qué va la historia, ¿vale? Tengo, a ver, espera, perdonad, me había hecho aquí unos maguitos para donar, no va a ser el caso, así que... 6 golems, 6 golems y 15 magos, ¿vale? Este es el ejército. En el castillo del clan, ¿qué llevo? En el castillo del clan llevo otro golem, un mago, y luego el barbarito, que es el que tiene que llegar vivo hasta el centro de la aldea, ¿vale? Esta es la combinación. Voy a utilizar mis héroes, por supuesto que los voy a utilizar. Tendré que tener cuidado, luego ya lo veremos en la repetición, porque el rey bárbaro cuando utilice su habilidad, el problema es que va a invocar un montón de barbaritos, pero el que nos importa es el barbarito que me han donado, ¿vale? Quizá debería haber pedido un bárbaro que no fuera de nivel 7 y así lo podíamos identificar, pero bueno, ya nos buscaremos la vida. Hechizos. Llevo dos hechizos de salto, porque claro, no llevo rompemuros, de manera que tengo que utilizar los hechizos de salto para guiar las tropas al centro, ¿no? Como veíamos en el vídeo este de salta a salta de utilizar los hechizos para que fueran las tropas rectas, pues eso mismo tengo que hacer yo. Llevo un hechizo de congelación y una rabia para cuando llegue al centro, y un hechizo de rayo para el castillo, que tampoco llevo absolutamente nada para matar el castillo del clan. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, mi idea sería, por ejemplo, si quisiera atacar una aldea como la mía, soltaría un golem por una esquina, ¿vale? Por aquí. Y detrás del golem soltaría, pues, cuatro magos que vayan limpiando todos los hechizos que hay fuera, ¿vale? Moriría el golem, morirían los magos, todo sería muy trágico, y luego soltaría otro golem por otra esquina, soltaría magos, los magos mataría los edificios, y cuando ya esté todo un poquito limpio, pondría un hechizo de salto, soltaría todos los golems, soltaría todos los magos que me quedan, mis dos héroes, que entren, soltaría otro hechizo de salto, y que vayan al centro, ¿vale? Ahí le soltaría un hechizo de rabia, estaría atento con el hechizo de rayo para matar el castillo, luego soltaría yo mi castillo para que salga el otro golem, el barbarito, y a ver si es capaz de llegar hasta el centro de la aldea con el camino que le han despejado ya mis héroes, mis magos, mis golems, en fin. Esa es la idea. A ver, lo que pueda salir ya os contaré, ¿vale? Sí que os tengo que decir, lo que pasa es que no lo voy a enseñar todavía, voy a empezar a buscar partida, que me lo voy a tomar con calma, el hecho de buscar una aldea que sea propicia para poder hacer esta tontería, ¿vale? Sí que os tengo que decir que, bueno, pues que el anterior ataque que hice fue otro ataque también, con este mismo ejército, tratando de hacerle sin prisioneros, perdí el audio, ¿vale? Perdí el audio porque, bueno, no lo perdí, sino que no le di a grabar. ¡Hala tú! O sea, me salió un ayuntamiento nivel 8, justo cuando quiero hacer un vídeo de sin prisioneros, y claro, esto es una cosa que... A ver, esto es una cosa ya cuestión de principios. Vamos a dejarle un escudo al chaval, que a mí también me da bonus. Y ahora hacemos el sin prisioneros en plan bien, ¿vale? Esto simplemente es un paréntesis, pero bueno, si me sale un ayuntamiento fuera, normalmente no me importa mucho, pero aquí, pues hombre, aparte de que es una copa, es que me dan 180.000 de recursos. Sería tonto si no lo hiciera. Vale, vamos al lío. Decía que es que antes de hacer este ataque, he grabado el sin prisioneros, pero se me ha olvidado encender el micrófono, con lo cual he perdido el audio. Y yo creo que lo gracioso aquí es hacer el ataque en directo, de manera que luego, en cuanto haga el ataque, os enseño la repetición. No os voy a decir cuál fue el resultado, si lo conseguí o no lo conseguí, si gané o no gané, lo vais a ver luego cuando ponga la repe. Pero de momento no os digo nada, luego al final del vídeo os enseño la anterior repetición. Y ahora vamos a hacer esta en directo, y a ver si encuentra el Lupita algo decente. A ver, desde mi punto de vista tengo que buscar primero una aldea que sea compartimentada, que me permita que con los hechizos de salto poder guiar fácilmente mis tropas al centro de la aldea. Y luego sería preferible que las infiernos estén un poquito separadas. Este tenía héroes muy bajos, pero sería preferible que las infiernos estén un poquito separadas para que no me encuentre las dos infiernos de golpe. Y luego también que los héroes estén durmiendo, que sean héroes de nivel bajo. ¿Veis? Por ejemplo, esta aldea a mí no me sirve para hacer el ataque, porque metería a los golems en este compartimento central, saldrían por otro hechizo de salto, pero las tropas se me van a ir por los laterales, no van a ir directas al centro. De manera que esta no me sirve. Tengo que buscar una que esté más claro la ruta al centro. Esta tampoco me sirve, porque tiene los anillos y no tiene compartimentos cerrados, de manera que no me aseguro que las tropas vayan a ir por el hechizo que yo les voy a soltar. A ver, esta aldea tiene unos compartimentos jodidamente extraños, así que no la voy a atacar. Pero bueno, ¿veis lo que voy buscando? No, no, más o menos. Las copas me dan exactamente igual. O sea, ya tengo asumido que voy a palmar aquí 39 copas, o en el mejor de los casos, 38, 37, según lo que salga. Aquí este tiene las infiernos muy juntas y tiene una aldea también jodidamente extraña. Vale, este no me interesa tampoco. Aunque ese no sería... O sea, no tendría problema, yo creo en esa, no tendría problema en meter el barbarito al centro de la aldea. Pero bueno, vale, este tiene infiernos muy juntas y esto se está haciendo muy largo y cada vez me estoy poniendo más nervioso, pero tiene que salir bien este ataque, tiene que salir bien. Vale, este no tiene héroes, pero tiene unos compartimentos gigantes. Tiene unos compartimentos gigantes. No, este no me vale. Si tuviera rompemuros, sí que podría meter los golems por ahí. Abro mucho los golems y aunque lleve muy poquitos magos, sí que podría hacer bastante destrucción. Pero he decidido no llevar rompemuros para hacer el ataque un poquito más espectacular. Bueno, infiernos, infiernos en... O sea, yo lo que necesito en este caso es infiernos multiobjetivo. Y diréis, no, pero el multiobjetivo te va a matar a tu bárbaro. Ya, pero las infiernos de un objetivo me van a matar los golems súper rápido. Y sin embargo, como llevo tantísimos golems, me da igual que el infierno sea multiobjetivo, porque solo tiene 5 rayos, entonces va a apuntar a los 5 golems. De hecho voy con 7 golems, o sea que... O sea, llevo estos más los del castillo. Vale, esta aldea, sin embargo, sí que me empieza a gustar más. Vale, esta sí que lo veo más factible de ser atacada. No tiene héroes. Las infiernos me las voy a encontrar de una en una y tendría que entrar por este lado. Vale, metería todos los golems aquí en este compartimento con este cañón y esta torre de arqueras. De ahí otro hechizo de salto. Y, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Así que venga, vamos al lío. Vamos a soltar aquí el primero de los golems. Vale, y vamos a ponerle aquí... Tres magos, listo. Vamos a por aquí con otro golem y vamos a poner aquí... ...en magos. Y ahora ya yo creo que es el momento de soltar por aquí el hechizo de salto. Soltar aquí todos los golems, los magos, mi rey, mi reina... Voy a... No sé si congelar eso. No, es que... ¿Veis lo que os digo? Que es que no hace falta congelar porque... Porque está apuntando todo al... A la... A las... Joder, lo diré. Vale, que me estoy despistando. Está apuntando a los golems. Bueno, por ahí va el barbarito, ¿eh? No lo perdamos de vista. Fijaos, fijaos dónde está el barbarito que ha llegado al centro. Él solo está ahí vivo. No va a morir por las bombas gigantes. Ha muerto ahí con las bombas gigantes. Pero lo he metido al centro, que eso es lo que importa. Y lo que importa más todavía, por lo menos me importa más a mí, es no perder tantos trofeos porque voy a hacer una estrella y ojo cuidado que puede caer la segunda estrella, ¿eh? Porque tengo todavía la habilidad de la reina. Fijaos, la infierno que está ahí tratando de matar golems, pero no es capaz. No le va a dar tiempo. Y bueno, a ver la reina si se quita a todos los esqueletillos estos que hay por aquí que están dando por saco y me están entreteniendo. Ojo cuidado que voy a hacer... Voy a hacer dos estrellas, chavales. Que no me lo creo ni yo, tío. Dos estrellas. Y todavía me queda la habilidad de la reina. ¡Alucinante! Bueno. Hostia, tú. Se me ha olvidado de decir hasta los misisipis. Me he olvidado de todo. Pero bueno, claro. Es que no puedo estar a todo, tío. He visto al bárbaro ahí. Ha llegado al centro. Yo creo que... No sé si le hubiera dado tiempo a los cinco misisipis. Ahora, si queréis, hacemos la prueba con la repetición. Vemos la repetición y vemos cuántos misisipis me da tiempo a hacerlos. En directo, pues es que no puedo estar comentando, soltando hechitos, mirando al bárbaro, habilidades de los héroes y encima diciendo misisipis. Pero bueno. Creo que la idea ha salido... Ha salido jodidamente bien. O sea, ¿por qué no decirlo? O sea, mejor imposible. Fijaos que todavía me quedan golems que me van a servir de protección y llevo un 72% a una aldea en 3... O sea, estoy flipando. En 3.600 copas estoy haciendo más porcentaje de lo que suelo hacer habitualmente con mi ejército normal. ¿Vale? Fijaos que 78% era una aldea que, a ver, no tenía a los héroes, eso sí que es cierto, pero tenía su castillo del clan, sus trampas estaban activas, sus torres infierno funcionaban, es decir, que no había tampoco mucha ventaja. Y todavía tengo tropas vivas. Qué pena que no haya sobrevivido hasta tan lejos el barbarito. Ha sido la estúpida bomba gigante, tío, la que me lo ha estropeado. Pero bueno, aún así me lo ha estropeado, pero 4 copitas que me llevo, un botín rico rico, o sea, no sé si recupero el coste de los golems, pero bueno, por ahí anda. Y bueno, pues vamos a ver la repetición. Primero os voy a enseñar la repetición del ataque anterior del que perdí el audio y luego os pongo la repetición de este último, ¿vale? Bueno, lo primero, yo voy a ponerme aquí, que me ha acelerado esto para hacerme el ejército chorras este, voy a aprovechar la aceleración. Vale, registro de ataques. Este fue el otro ataque, también gané, pero en este caso solo un 39%. Os enseño la repetición, ¿vale? Esta aldea era una aldea que, desde mi punto de vista, era perfecta para hacer el ataque, ¿no? Porque fijaos que al tener los compartimentos así tan grandes, o sea, es súper claro, la dirección que van a tomar las tropas. Bueno, suelto un golem por una esquina, magos por ahí, otro golem por la otra esquina, otros magos, es decir, este es el plan perfecto, ¿no? Tal y como lo había pensado o diseñado, ¿vale? Ahí va el golem, o sea, perdón, ahí va el hechizo de salto, ahí van los golems, ahí van los magos, héroes, bueno, pues ya estoy aquí soltando todo, suelto el hechizo de rabia y dejo aquí que pase un poquito de tiempo para soltar el resto, ¿vale? El castillo todavía no lo he soltado, ahí va, ¿vale? Vale, he parado justo delante de este golem está el barbarito. El problema aquí es que solté el hechizo de rayo cuando vi tantas arqueras, lo solté para que no me distrajeran mucho las tropas porque, claro, de cosas ofensivas lo único que tengo son mis héroes, de manera que no quería que se quedaran ahí mucho tiempo y, bueno, pues seguía saliendo castillo y de aquí van a salir luego unas brujas que me van a fastidiar bastante, pero, bueno, por aquí va la cosa, ¿vale? Mi rey bárbaro, fijaos que no me acuerdo de activarle la habilidad y muere y el barbarito está por aquí en medio, ¿vale? A ver si os lo enseño. Mi rey bárbaro al no activarle la habilidad no echa bárbaros, con lo cual no hay posibilidad de equivocarse, ¿vale? Ya me lo han matado, este es el barbarito, ¿vale? Lo veis por aquí que va avanzando y, claro, yo por aquí, claro, o sea, veis aquí que sobresale de entre los magos la cabeza el casco del bárbaro, claro, yo aquí no puedo enterarme de por dónde está y fijaos que al bárbaro, al bárbaro le está disparando el Tesla, me parece, y entonces fijaos, está a mitad de ida, estoy tratando de llevarlo al centro, ¿vale? Y aquí el Tesla le da otro chispazo, el Tesla acaba de palmar, ¿vale? Fijaos que ya lo han roto, el Tesla, y simplemente lo toca un rayito del infierno y muere, ¿vale? De manera que, bueno, pues ahí el bárbaro justo cuando iba a dar el salto de la muralla para poder llegar al centro y poder decir los Mississippis ha muerto. Entonces, bueno, pues podríamos decir que no logré mi objetivo, logré el objetivo de ganar la partida, que no es tarea fácil llevando un ejército con siete golems, os lo puedo asegurar, pero, bueno, pues metí a la reina arquera aquí en el centro y fijaos que con la ayuda de unos poquitos magos, las arqueritas que he invocado y tal, enseguida me tumba el ayuntamiento y, bueno, pues no hago mucho más porcentaje, lo paso ahora rápido, porque todavía quedan muchos golems por ahí vivos, no hago mucho más porcentaje, pero, pero bueno, pues tumbo el ayuntamiento y me llevo, me llevo seis copitas, porque esta además me ofrecía 20 copas, ¿sabes? O sea, típicas partidas que si las buscas en serio para atacar en serio no te salen, sino que solo te salen partidas de una copa, cuando quieres hacer el chorro te salen aldeas que sí que te ofrecen trofeos, pero bueno, en fin, vale, y esta es la que acabamos de hacer ahora, de manera que vamos a estar muy atentos a ver si he conseguido el logro de los Mississippis y a ver si se pueden cantar los Mississippis cuando se está aproximando el bárbaro, ahora sin todo el estrés de tener que estar mirando las tropas, por donde las suelto, etcétera, ¿no? Entonces, vale, primer golem, magos por detrás, yo creo que este, bueno, bien porque me quito el cañón y así luego no me distrae y luego el golem se reincorpora al resto del ataque, el otro golem por aquí pues me ayuda a despejar todo eso y ya estamos listos para soltar el hechizo de salto y todos los golems, que bestias este ataque, tío, es el ataque más bestia que he hecho nunca, yo creo, vale, entonces, viene todo esto por aquí, de momento de traficar, fijaos lo que os decía, el infierno está disparando única y exclusivamente a los golems, o sea que me da exactamente igual, les va haciendo cosquillas a todos los golems, y aquí va nuestro amigo el bárbaro, vale, viene por aquí, viene por aquí y yo no sé cuándo considerar que es el centro de la aldea, yo creo que en cuanto llega al compartimento donde está el ayuntamiento, eso ya lo podemos considerar el centro de la aldea, Mississippi, dos Mississippis, tres Mississippis, cuatro Mississippis, cinco Mississippis y muere, perfecto, yo creo que no hay queja en ninguna, de todas formas, dejadme en comentarios qué pensáis del ataque y si creéis que podía haber utilizado otro ejército, porque bueno, pues esto la verdad es que admite muchas variantes, no sé si se podía haber protegido de alguna otra forma el bárbaro, yo a mí lo que se me ocurrió es esto, llevar muchísimos golems que sean los que al final actúen de protección del bárbaro y luego, pues eso, tratar de llegar ahí como sea en el centro, a ver si mis héroes eran capaces de tumbar el ayuntamiento, que en este caso, pues sí que a mi reina le ha bastado, y luego tener un poquito de suerte de que el bárbaro llegue, que no pise ninguna trampa y tal, bueno, en este caso, ha llegado al centro, lo he pasado a velocidad 1 cuando estábamos por ahí, he podido cantar ahí justo a tiempo los 5 misisipis y luego ya, pues el bárbaro muere, a ver, es normal, es solo una tropa, aunque me sorprende porque hay algunos magos por aquí que siguen vivos, podría haber sido el bárbaro, lo que pasa es que el bárbaro como va a primera línea de batalla al solo, pues bueno, es normal también que muera antes, pero bueno, aquí dejo la idea del sin prisionero, pero recordad que si queréis participar o proponer vuestro ataque estúpido, porque casi todos suelen ser estúpidos, son los que más me gusta hacer, pues lo único que tenéis que hacer es en Twitter con las hashtags sin prisioneros me ponéis exactamente qué queréis que haga, ¿vale? Si queréis aldea grande también hago ataques de sin prisioneros con la aldea pequeña, las tropas, hechizos, en fin, lo que sea, yo elijo lo que me parezca más gracioso, más interesante y eso es lo que hacemos. Así que nada chicos, espero vuestro feedback en comentarios si creéis que lo podía haber hecho mejor, nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que los ataques así que hacerlos sin prisioneros.